Capcom está haciendo esto de los remakes una forma de presentar todos sus juegos ya que realmente al parecer no tiene ideas novedosas Dragon Dogma que fue presentado el 24 de mayo de 2012 ahora al parecer va a tener una secuela se está hablando de que el jugador va a poder tener una secuela para este grande juego mucha gente le llamó mucho la atención que realmente Dragon Dogma parece real lo que seguramente complacerá a muchos personas que les gustaba el título Capcom ha ido devolviendo lentamente muchas de sus propiedades inactivas a lo largo de los años y hemos visto que muchas de ellas las ha remaqueado por así decirlo podemos ver el ejemplo de Devil My Cry o Resident Evil que sean los más notables que son sus franquicias o sus IPs más importantes a medida que pasa el tiempo los fanáticos continúan pidiendo al editor que realice nuevas entregas pues de sus juegos anteriores y según lo informado por EAGNA se dice que Capcom está desarrollando Dragon Dogma 2 y que es una secuela muy solicitado porque es un juego de action RPG de este editor llamado Capcom Dragon Dogma el original pues ya habíamos hablado de cuando fue su lanzamiento además de que esta noticia ha sido un poco absoluta y por parte silenciosa por parte de Capcom pero Dragon Dogma se descubrió al final y se mencionó por primera vez en una filtración de datos por Capcom esta se produjo a principios de esta semana y se dice que el juego llegará en el año 2022 por parte de Capcom dicho esto IGN ha confirmado esta información por fuentes independientes este título cercano probablemente no deberíamos esperar que Capcom anuncien formalmente todavía Dragon Dogma 2 ya que apenas está empezando el desarrollo especialmente por la forma en la que se ha hecho la filtración del mismo juego a todo el público dicho eso a medida que nos acercamos a su ventana de lanzamiento probablemente pues deberíamos echarle un vistazo lo suficiente al primer juego si es que realmente no lo has jugado y probablemente a la secuela ya que al parecer muestra mucho te dejo el trailer y te dejamos la noticia pendiente porque realmente es uno de los juegos importantes de las IPs de Capcom estás en Tokio Innovation y te caiga en mi pro un saludo como siempre hasta donde estés